Ciclopaseo pedaleando por un sueño es el nombre de la actividad deportiva que se estará realizando el día domingo 28 de abril, en la cual se recorrerán 21 kilómetros sobre la vía al aeropuerto Los Pozos de San Gil. Este ciclopaseo va a salir el domingo a las 7 de la mañana del Coliseo Lorenzo Alcantuz, tomando la vía hacia el aeropuerto. En el kilómetro 4600 vamos a tomar un depido a mano derecha y cogiendo hacia la ladrillera Guanentá. Más arriba vamos a tener una buena señalización para la gente que no se sepa bien la ruta, pues de todas formas todos vamos ahí unidos, pero los que vayan adelante, los que vayan atrás, ahí va a estar bien demarcado. Está para todas las personas, tiene sus subidas y sus bajadas, pero más que todo es plano, y pues también más que todo bajando. Y pues ahí podemos, todas las personas que así sean principiantes, élites, las personas que apenas estén comenzando, está para, como le digo, la idea es que todos nos motivemos a este deporte del ciclismo. Tiene un valor de 30 mil pesos en la inscripción que incluye medalla, seguro, número de participantes, refrigerio y los puntos de hidratación. Pueden inscribirse a los números 30694-4505 al 304-32-9892. Este evento contará con un tramo especial para los ciclistas más experimentados, quienes podrán ganar algunos premios. En ciclopaseo peleando por un sueño va a haber una ruta desmarcada o una parte de un cemento desmarcado que consiste en aquellos que van un poco más rápido o tienen un poquito más de nivel para que participen en el reto Estrada. El reto Estrada consiste en que tenga el mejor tiempo en la subida, sea el ganador, tanto como mujer como hombre. Y va a haber un premio sorpresa para aquellos ganadores con una medalla que lo acredite como campeón. ¡Gracias!